Veo muchísimos vídeos que están mal expuestos, por eso en este vídeo te voy a enseñar cómo exponer correctamente a personas, cómo exponer correctamente las caras para que no te salgan sobreexpuestas con mucha luz o subexpuestas con poca luz Además es que lo que te voy a enseñar es un truco súper sencillo No necesitas tener conocimientos avanzados ni de fotografía ni de vídeo Te voy a enseñar a exponer correctamente utilizando las cebras Las cebras son una herramienta súper útil y yo no sé por qué los fabricantes no se deciden ya de una vez a incorporarlas de serie en todas sus cámaras Es verdad que con el cambio del sistema reflex al sistema sin espejo cada vez más cámaras incluyen esta función pero aún así una de las primeras cámaras en incluirlas masivamente han sido las cámaras Sony Alpha Bueno y ahora sí vamos al grano, ¿qué son las cebras? Como te decía las cebras son una herramienta que nos sirven para ayudarnos a exponer y las podemos fijar por zonas De forma que la cámara con estas cebras nos va a resaltar un determinado nivel de exposición Para activarlas simplemente vamos al menú Ajuste de cebras Activamos la visualización Y en el nivel de cebra podemos ajustar la exposición que queramos que nos resalte Donde el 100 sería el brillo máximo que puede captar nuestra cámara A partir de ahí ya no captamos información Todo aparecería quemado, sería el blanco absoluto Las cebras no se quedan grabadas en nuestro vídeo Son simplemente un indicador Como veis puedo ir cambiando el valor de las cebras Y se van ajustando a las zonas con ese nivel de exposición Igualmente si yo cambio la exposición en la cámara Las cebras aparecen en el nivel que yo les he indicado Y aquí lo importante para exponer correctamente a personas Vamos a fijar un nivel de cebras entre 60 y 70 En mi caso para tonos de piel caucásico Vamos a fijar un nivel de cebra en 70 Una vez activadas las cebras en este nivel de 70 Se trata de que vayamos ajustando la exposición Preferiblemente deja la velocidad de disparo fija Aplicando la regla de los 180 grados Así que vamos a jugar con la apertura y con la ISO Podrías ajustar también la exposición con un filtro ND Si estás muy expuesto O metiendo más luz en el caso de que tengas poca exposición Ajustamos la exposición hasta que empiezan a salir cebras en la cara Y justo ahí, ahí mismo Ya estaríamos correctamente expuestos Podrías utilizar también para exponer el histograma Los colores falsos Utilizar un exposímetro Pero para mí la opción más sencilla La más rápida Y es que además es súper precisa Es utilizar las cebras al 70% como te he enseñado De esta forma Aunque cambies de escena Aunque cambies las condiciones de iluminación Vas a mantener constante La exposición en la cara de las personas A las que estés grabando Y tus vídeos van a quedar mucho mejor Nada más por hoy Si te ha gustado este vídeo Y quieres que te traiga más tutoriales como este Dale un buen like Por supuesto, ahí bien fuerte Al botón de suscribirte Y a la campanita Yo soy Javi Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!